...de declaraciones del Secretario General de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Wilfredo Álvarez. ...de figurar, de... Si eso fuese posible, ¿usted cree que podríamos forjar la unidad del Cusco? No, en eso estamos. Nuestra presencia acá, señor Carrión, obedece a ello, porque estamos interesados y queremos conversar con la autoridad. Y en buena hora que se haya convocado para esta tarde, para estar presentes y buscar, pues, una salida. El tratamiento es de conformar un equipo técnico, una comisión, una comisión técnica. Realmente que sí, de étnica y también de parte de las principales organizaciones, porque creo que el interés es de todos los cusqueños el que tengamos el aeropuerto, pero en condiciones favorables y libre de corrupción. ¿Hay algún nivel de solidaridad con el gobernador o lo van a seguir tratando como traidor, como ya dijiste? No, yo creo que, bueno, hay que dejar de lado, no vamos a seguir removiendo algunos temas, algunas versiones, particularmente yo, no ha nacido de mí. De mis labios el hecho de traidor, seguramente ya la Asamblea Popular, tengo entendido que hay una propuesta, pero ya no es el momento. Pero si vamos a seguir escarbándonos entre nosotros, no vamos a conducir a nada. ¿Cuál es el momento? ¿El momento es de defender el aeropuerto de Chincharros? En eso no hay duda, nunca la federación ha estado en contra de la construcción, es más, nosotros tenemos el orgullo de más de 20, 30 años de estar en la plataforma, hemos luchado los últimos años, paros, movilizaciones por el aeropuerto y a nosotros no nos puede endilgar lo contrario. ¿Cuál va a ser la evaluación, en todo caso, la condición de los congresistas de Cusco, que están ausentes, salvo el arquitecto Armando? Bueno, yo creo que, bueno, la ausencia de los congresistas ya tendrá que juzgar el propio pueblo cusqueño, ¿no? Y ahora, de repente, si existe de algún parlamentario, algún interés partidario político, también lo va a juzgar la población, ¿no? Creo que... Bueno, son autoridades que representan a los congresistas y en este momento han cruzado su presentación. La población es lo suficientemente inteligente... ¿Usted cree que Armando Villanueva responde a algún tipo de... Bueno, yo he podido advertir el día de la conferencia o el foro que han desarrollado una gran pancarta que hacía alusión a Acción Popular, ¿no? Y no me parece eso lo correcto, porque acá de lo que se trataba es fijar el tema del aeropuerto y la reunión con la sociedad. Y la posición de los otros cuartos congresistas. Probablemente existan algunos intereses que lo vamos a rechazar, definitivamente, no es el momento. Y peor aún, que tengamos... Pero ¿cuál es el momento? Hay que decirlo más bien claramente ahora, ¿no? Porque hay esas intenciones populistas o de campaña electoral, tal vez. No, por nuestra parte no tenemos ningún interés, ¿no? No, lo estoy refiriendo a Acción Popular. Desde la federación, la prensa, la población, los va a tener que juzgar. Pero es que hay que decir claramente quiénes están detrás de esto, ¿no? Pero por eso le estoy indicando, le estoy explicando de que, por ejemplo, no es de nuestro agrado, no lo tomamos de la forma más correcta el hecho de que estemos publicitando a un partido político como es Acción Popular en un tema tan importante que debe unirnos al pueblo juzgueño. Creo que estamos siendo lo suficientemente claros. Gracias.